Así sería PVZ en la época de tus padres La última vez desbloqueamos todas estas plantas Y nos dieron esto que cuesta 1500 de dinero Parece un potenciador, pero vamos a ver qué es Para los que no recuerdan esto es como otro juego muy distinto a plantas vs zombies Yo solo estoy feliz porque podemos volver a jugar con Jimmy Haz lo tuyo Jimmy Ay que hermoso Ese es mi Jimmy Vale, tenemos un pequeño conflicto por acá Y es que el tipo ha dejado su lanzacosa o esa cosa rara En mitad del campo Y eso no me deja colocar plantas Eso está muy interesante como para que se va ¡No! ¡Agua! ¿Por qué tenías que ponerte ahí? ¡No puedo poner plantas cuando hay agua ahí! Vas a hacerme perder una podadora de... ¡Pero por arriba tampoco! ¡Por abajo menos! Ya las perdí todas Como decía, si no recuerdan cada bloque de agua no me deja poner ninguna planta Lo cual aumenta la dificultad un montón Creo que es el momento perfecto para poder usar mi potenciador ¡Lol! Es como el potenciador este de la nieve del TVZ2 Pero mucho más antiguo ¿Ese zombies estaba comiendo dos plantas al mismo tiempo? No señor cabeza de espagueti con albóndigas No estamos para jueguitos ¡No me digan que esto es un jueguito! Planta vs zombies es la vida misma Olvídate del mundo real ¿Para qué quieres una novia si tienes a la girasol? ¡O a Jimmy! Miren el lado positivo Queda una podadora guerrera ahí ¡Pobrecita! Se quedó solita ¡Esto es lo que pasa cuando salen hijos en el norte! ¡Aléjense de sus primas! ¡Vamos a ver qué haces! ¡Ay la trepitidora! Lo cual es raro porque solamente tiene dos bocas ¡Jimmy! ¿Qué opinas de esto? ¡Jimmy! ¡No hablo Chewbacca! Y listo Espero que estén felices con su simetría ¿Para ustedes qué les pasa? ¿Quiénes están atacando? A ver Entendí que habían salido medio deformes Pero Creo que les está afectando acá la cabeza ¡Están atacando a zombies fantasmas! ¿Qué? ¡ZOO! O sea que además de deformes Y con un cerebro igual de tonto que el mío ¡También explotan! Eso Un zombie se las comió sin darme cuenta ¿Qué? ¿Este no es el zombie con periódico? Jimmy ataca Pero ya no tiene periódico Tiene una tacita de café con un corazón ¿Y una mochila cohete? ¡Ah no! ¡Es una silla gamer! ¡Casi tan hermosa como esta! ¡No juzguen el modelo! Es del año 3000 ¡Una motiza! ¡Una motiza insana! ¡Ay! Vale, es como la segunda vez que pierdo Así que puse dos filas de papas acá Para que cuando un zombie salte una Se coma otra Y a Jimmy adelante Jimmy siempre sacrificándose por el equipo ¡Es tan noble! ¡Fuck! 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 Creo que con esto ya me quedé sin dinero ¡Justo como en la vida real! Otra partida ganada ¿Y este quién es? ¡Nueva planta! Ok, es momento de probarte Vamos a ver qué haces ¡Pero haz algo! ¡Mínimo ataca en la silla gamer! ¡Lo que sea planta pitufo! ¡Ah! Ataca como guisantes pero en forma de polen Interesante ¿Qué opinas de ella Jimmy? Opino que... ¿Saben? Ahora que me lo pregunto Las trepitidoras no dejan de atacar Así hayan o no hayan zombies ¿Pero qué pasa si viene una visita que no sea un zombie? Imagínense Viene tu amigo Rodrigo Entra a tu casa Y es bombardeado por 500 guisantes ¿Cómo le explicas eso a su madre Julieta? Oh, oh Primer reto Partida sin soles La verdad es que no sé cómo Planta vs. Zomi no se le ocurrió esto Porque ellos tienen algo que es el último batallón Pero creo que nunca he visto una partida normal sin soles Bueno, aquí nos han dado un montón de soles Pero ya no nos van a dar más Y aquí sí nos dejan usar las plantas que valen cero ¿Escuchaste PVZ? Y acá ya no puedo poner más plantas Me queda solamente un sol Ah, puedo poner una patata Bueno, ahora sí me quedé con cero A esperar a que mi estrategia funcione nada más Eso sí, yo a este juego le agregaría El poder aumentar la velocidad Como en el PVZ2 Pero de ahí me está gustando bastante ¿Zombie con tijeras? ¿Será parecido al zombie con podadora? Aguanten, quiero ver esto A ver Jimmy, compruébalo No, Jimmy es demasiado poderoso para este zombie Pero a ver contigo Ah, como que se los come Pero muchísimo más rápido Lo cual es muy turbio Porque les está cortando la... Aunque los otros se las comen vivas Así que creo que no puedo hablar de cosas turbias aquí Y dejan una cosa aquí que... No sé qué será, ni idea Me pregunto qué tan rápido Podrá comerse una papa este zombie Uno, dos Tres, cuatro Ah, ok, la papa Uy, la papa se la come de seis mordiscos Como si fuera una planta normal entonces Quiero probar a esta Dale coco cañ... Entonces, ¿eres como una mazor cañón? Pero cuando te uso te vas a China Así no se hacen las cosas en mis tierras Yo no quiero a cobardes en mi equipo Segunda oportunidad, coco cañón chafa Ah, no te vas Solamente vas retrocediendo ¿Te acabas de fusionar con mi lanzaguisantes? Espero que eso sea una fusión y no sea otra cosa Marrano Entonces creo que conviene ponerlo lo más adelante posible Obviamente no acá Pero sí más o menos por acá Porque de un solo toque destroza cualquier zombie Me pregunto si también funcionaría así con el mega zombie stain ¿Escuchan esa canción? Si han jugado PVZ supongo que sabrán qué significa Me he dado cuenta de una cosa La trepitidora no es como en el juego normal que ataca tres filas sí o sí Aquí un instante puede perfectamente irse hasta Indonesia Pero sí ataca las tres líneas cuando están más cerca Dale cañoncito, te toca ¿Qué? ¿El zombie espadito con albóndigas aguanta cañonazos? ¿Pero estamos locos? ¿Aguantó tres cañonazos? Porque entonces tan fuerte como una mazor cañón no es Ok, primera horda Y tenemos suficiente dinero como para poder usar el potenciador Vámonos, tenemos máximo hasta tres potenciadores Y vamos a tratar de gastar todo nuestro dinero en esta partida Y ahora que lo pienso estaría cool que en el PVZ agregue una planta Que no ataque a los zombies Pero que sí los relentice Es decir, que se demore mucho en lanzar su ataque Pero cuando lo lance se vayan haciendo cada vez más y más lentos Hasta que el zombie no pueda avanzar Pero que no le haga daño Porque ahí ya estaría demasiado rota Ahora final y tengo preparado mi potenciador Así que preparen esas bombitas zombies Porque estoy a punto de parquearles el trasero El trasero no vivo Ataca por acá, por acá y por acá arriba El zombie espadito con albóndigas que es el más potente Toma, 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 toma Y me queda un último ataque Ataca, 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 ataca Y con esto Terminamos el juego Así que nada, sin más que decir Se me cuidan Gras Adiós